Sonco Iquipi Ticarizunchis Compartir experiencias de actividades y situaciones en las cuales, uno, analizamos la problemática social que directamente nos afecta Y dos, creamos a partir de ello reflexión en nuestra comunidad para todos nosotros, pero también para papás, para autoridades y así para todo el mundo Porque todos somos responsables de la construcción de una comunidad nueva Soy Gracia Rivas, ya estoy contenta de estar con ustedes nuevamente aquí en el programa Miren que la semana pasada hemos ya festejado las fiestas de Puno, el aniversario de Puno, el 351 aniversario de nuestra hermosa ciudad Con muchas actividades muy lindas todas, pero pues ya nos toca continuar con el día a día Y recuerden también, bueno, el día de hoy que hemos amanecido con bastante frío en particular, hay que estar bien abrigaditos Pero pues que un clima tan triste no nos deprime, sino por el contrario, nos anime a realizar nuestras actividades con más entusiasmo Pero sobre todo hay que recordarles que por este clima frío no nos descuidemos, aunque sea primavera, de abrigar a nuestros hijitos Enviémosle con su casaca, su chalina en estas situaciones porque los resfríos y las enfermedades respiratorias Están presentes todo el año en un contexto tan frígido como el nuestro, así que no olvidemos este detalle Bien amigos, quiero presentarles el tema del día de hoy, aperturar esta semana tan linda Con una actividad muy interesante que se ha realizado, pues no solamente en nuestra región de Puno Sino en todo el país, me refiero al séptimo encuentro de alcaldes escolares que se realizó en la ciudad de Trujillo Pero aparte de eso, porque hemos tenido un representante de la región de Puno Pero aparte de ello, también para hablar un poco, para agradecer un poco de la participación que están teniendo nuestros adolescentes En la construcción de ciudadanía, de civismo, de políticas y también de liderazgo Y bueno, vamos a hablar con el que nos ha representado, con la persona que nos ha representado en nuestra región En este encuentro, y me refiero pues al alcalde, al alcalde escolar de la institución educativa secundaria San Francisco de Borja, de la ciudad de Juliaca Quien ha sido, quien ha llevado en alto pues el nombre de toda la región de Puno Y ha encabezado esta situación representándonos Él es Alejandro Apaza, quien nos va a compartir esta experiencia y también sus reflexiones de esta participación Estamos con él por el clase telefónico, nos va a compartir un poco de esta experiencia Alejandro, buenos días, ¿estás con vosotros? Buenos días, iglesia Como mencionaba, sobre el Encuentro Nacional de Municipios Escolar en Tujillo 2019 Tuve la oportunidad de representar a todo el departamento de Puno De todo el departamento de Puno, junto con el Colegio Glorioso San Carlos de Puno Estuvimos con todos los alcaldes de los diferentes departamentos de Perú Y hemos compartido ideas, cultura, diferentes aspectos que nosotros tenemos Como alcaldes de circulares, ¿no? Excelente, entonces, sé que es un encuentro muy bonito de nuevas experiencias Y nuevos aprendizajes, tanto para ti como también para el representante de Puno De Glorioso, ¿verdad? Sí, el Colegio Glorioso San Carlos San Carlos también Bueno, pero entonces, cuéntanos un poco primeramente ¿De qué ha tratado este evento? ¿De qué se ha realizado? ¿Cuál ha sido el objetivo en realidad de juntar a los alcaldes escolares del Perú? O a representantes de ellos El objetivo de este encuentro nacional de municipios escolares Era que nos reunamos todos los alcaldes escolares Y conversamos sobre las problemáticas de nuestros departamentos de Perú Como alcaldes escolares Porque sabemos que nosotros como alcaldes escolares Tenemos muchos problemas a nivel nacional Y tuvimos la oportunidad de estar allá con la viceministra de educación No, la viceministra de educación y actividades pedagógicas Que se encarga justamente de municipios escolares Dijimos llegar diferentes propuestas Dicicultades o problemáticas que tenemos en estas regiones Como yo decía Sé que como ciudadanas, como de todo el país Tenemos muchas necesidades Pero no se lo van a satisfacer en el actual Perú Pero con las segundas propuestas que tenemos por ahí La tierra, la viceministra Sé que cuando se han satisfacer en algunas cosas Pero nunca era de todo, ¿no? No, claro Sé que hay bastante problemática Y también que varía de región en región Incluso de ciudad en ciudad O de institución en institución educativa Pero de alguna manera Pues se podrán unificar las ideas que ustedes han generado Y algunas políticas nuevas se implementarán Pues después de este encuentro En particular Justo tenemos en pantalla La fotografía de nuestro amigo Alejandro En el encuentro de alcaldes escolares De la ciudad de Trujillo Hablemos del contexto ¿Cuántos días ha durado? ¿Qué temas han trabajado? ¿Cómo ha sido? Ya hemos sido 48 alcaldes escolares En diferentes departamentos del Perú En Puno tuvimos la oportunidad De representar mi persona Y junto con el señor alcalde De la institución educativa Gloria San Carlos Estuvimos allá Compartir ideas Que también estamos trabajando En Puno El tema de trate de personas, ¿no? Y también hemos tenido la oportunidad De que nosotros Dialogar y compartir propuestas allá, ¿no? Cada alcalde estudiante Tenía su punto de vista Y aquí hemos llegado a conclusiones De que la problemática de nosotros Es que muchos compañeros Van a mirar nuestro desarrollo De que no hacemos a veces nada, ¿no? Pero nosotros tratamos de hacer Porque como alcaldes escolares Nosotros nos lanzamos Con el fin de representar A nuestra institución De representar a cada uno De nuestros compañeros Pero, bueno, el problema Es que a veces no tenemos El apoyo de parte de la auditoría Y nosotros como alcaldes escolares Hemos visto ese diagnóstico De que falta de apoyo De parte de la auditoría Y falta de compromiso De parte de los docentes Hace el municipio escolar Ciertamente a veces Eso se considera, ¿no? Que el municipio escolar En realidad es un saludo A la bandera Para decir que hay democracia Entre una escuela Que hay un representante De los estudiantes Y que en realidad No hacen demasiado Los alcaldes escolares En el nivel primario Sobre todo O muchas veces En las escuelas secundarias Pero en este caso Creo que ustedes Quieren visibilizar También la función Que ustedes han asumido Dentro de su institución educativa La función sobre todo De representar A los estudiantes En tu caso en particular Alejandro Ya hablando un poco De tu institución educativa San Francisco de Borja Una de las más Bueno, una de las más Representativas de Juliaca Cuéntanos un poco ¿Qué actividades Has estado desarrollando En este año 2019 Que has asumido este cargo? Nosotros aquí en la provincia De San Román Junto con el alcalde De la institución Hemos estado trabajando En el alcance de personas Hemos estado participando En ferias informáticas De la juventud Hemos estado participando En la mesa De concertación De lucha contra la pobreza Hemos estado participando En el programa Radial Que se presenta En Juliaca Hemos estado Dando prohibición Estratégica A nuestros compañeros Junto con El ministerio del interior Con mi amiga Amada Y otras actividades No nos dejamos realizando Estamos trabajando En qué gente Tiene trata de personas Porque hemos tenido Un caso en el colegio Y es frecuente El tema de trata de personas Por esta zona Por Juliaca Porque sabemos Que tenemos La línea riconada Allá a pocos kilómetros De Juliaca Justamente Me hablas bastante Del tema De trata de personas Que es un tema Que particularmente Parece que interesa Bastante a esta institución Queremos resaltar ¿Por qué está dándole Este enfoque A la trata de personas En la institución Educativa secundaria San Francisco de Borja? Es que nosotros No nos enfocamos En el tema de trata de personas Porque sabemos Que hay compañeros Que en los años anteriores En el colegio Más milita Cusades Había un caso De trata de personas Y yo no quería Dejar De lado Ese tema Y quería Inclusar el tema De trata de personas Junto con FIACIS El temático Con el señor Enrique Álvarez Segura Entonces hay bastante Enfoque Pero bueno Los felicito De que ustedes Estén viendo Priorizando este tema En realidad No solamente Es porque haya pasado Sino porque Muchos adolescentes Muchos niños Son vulnerables A la trata de personas Sea en Puno Sea en Juliaca Sea en cualquier parte De nuestra región Hay esa vulnerabilidad Y por tanto En todas las instituciones Educativas Se debería de dar Prioridad Al tema de prevención De trata Entonces Esta es una felicitación A las políticas Que ustedes Están estableciendo Dentro de sus De sus compañeros Esperaríamos Que muchos Bueno Ahora que también Se vienen las elecciones Para nuevos alcaldes Escolares Para el próximo año Se tome este ejemplo En las distintas Instituciones educativas Como propuestas Muchos chicos Muchos adolescentes Que miran el programa Tomar esta inspiración Tal vez para que En sus propuestas Al postularse En las siguientes elecciones Puedan igualmente Implementar políticas De protección Contra la trata De personas Y contra la explotación Infantil Y adolescente Bueno Alejandro Ya hemos hablado Un poco de tu institución Hemos hablado Un poco del encuentro Que ha habido Me comentabas Que ha habido La participación De 48 alcaldes Escolares Provenientes De distintas partes Del Perú De la sierra De la costa De la selva Norte Centro sur Bueno Pero representantes De todo nuestro país Yo imagino Que de las experiencias Que han compartido Han aprendido Diferentes cosas ¿Cuáles considerarías Tú que han sido Tus principales aprendizajes En este encuentro? Nosotros hemos podido Si podía aprender Ayer Que Los compañeros De que Comunicidades Podríamos desarrollar La calle En la región De Puro Nosotros Hemos tenido La oportunidad De tener La chiquita De educación Y actividades Pedagógicas Digamos Hemos planteado Propuestas Y desde nosotros Como agres escolares Nos hemos comprometido Y hemos dicho Que si o si Nuestros departamentos Tienen que participar En esta acta Por eso ahorita Estoy coordinando Junto con la Unión de gestión Educativa La réplica Y de paso Propuestas Para el acta Para poder mandar A poder ejecutivo Al ministerio de educación Por eso esta semana Estamos coordinando Una reunión Con los alcaldes De acá De la provincia Y espero también Hacerle llegar Que en Puno Junto con el alcalde Del colegio Progresos a Carlos Con una reunión De todos los alcaldes De toda la provincia Y unas propuestas Después de esas propuestas Reunimos En Puno Con Puyaca Invitar a otras provincias Y agregar Propuestas claves Para el poder ejecutivo Me encantaría Que van a servir Como un eje de difusión Para este encuentro Alejandro Me parece muy interesante Que los representantes De los adolescentes Se puedan juntar Para debatir La problemática Que encontramos En todas nuestras provincias Y compartirlas También con la comunidad Sería interesante Si se reúnen En la ciudad de Puno Que nos puedan acompañar Próximamente En el programa Para hablar también Y que la gente No solamente Los alcaldes Escolares O los estudiantes Sino que la población En general Podamos ser partícipes De la construcción De esa ciudadanía Que ustedes están haciendo Bueno Regresando al tema Alejandro Nos hablas de propuestas Que se le ha hecho A la viceministra de Educación Estas propuestas Yo sé que son bastantes Seguramente Pero cuéntanos Las principales Que se han hecho Las principales Es que le hemos pedido Que tengamos compromiso De parte De parte De parte De tutoría De nuestras instituciones Porque no tenemos Compromiso Porque muchas veces Dicen que no Que solamente El municipio escolar Y que ya no Se toma la importancia Pero Desde el rincón Desde el alcaldia Más pequeña De todo el país Algún día Él puede lograr Hacer el futuro Alcalde El futuro El futuro Presidente de Perú Hacer el futuro Ministro de Perú Por eso Yo les pido A todos los conscientes Que puedan Dispulsar Seguir Trabajando Con los municipios Escolares Porque tal vez Ahora somos Siempre estudiantes Haciendo política Social En nuestros colegios Pero no sabemos No saben ellos Que nosotros Somos No Somos el presente El presente Porque ahora Nos toca cambiar El Perú Cambiar Ese tema De que Poner un par El tema De la evolución Que dice Nosotros Otro punto También Que estamos Hemos propuesto A la vice ministra Capacitación A los municipios Escolares Dos veces Hasta tres veces Al año Porque a veces No les capacitan Y tenemos Dispulsar Con los profesores No nos hacen Conocer realmente Cuál es nuestro trabajo Como alcaldes Escolares En esas instituciones Por eso Nosotros le hemos propuesto Que haya capacitaciones A los municipios Escolares De cada departamento De Perú Por supuesto Creo que estos dos puntos Que nos han tratado Son bastante importantes Recordemos nuevamente El alcalde escolar No es el que Encabeza los desfiles O el que va a estar Sentado en las actuaciones Al lado del director Como representando A todo el cuerpo estudiantil Es el alumno Que ocupa también Y representa A sus compañeros Y genera cambios Y genera cambios En su institución educativa Cambios a favor De su grupo Del grupo Que está representando Ante los profesores Ante los administrativos Y también pues Ante la UGEL De cada Bueno De cada provincia Que bueno Y también Ante la DREP De la región En tal medida Son aspectos Muy importantes También el tema Que hablas de tutoría Ciertamente Es una de las materias Más débiles Que trabajamos Todavía Que se está Bueno Desarrollando En pos de la formación Integral De nuestros adolescentes Entonces Esperemos que Se implementen Mejores políticas Que refuercen Uno Lo que es La tutoría Que lo fortalezcan Y dos También la capacitación De los alcaldes escolares Como mencionas Muchos de ellos Yo estoy segura Que si los encuestamos No van a estar muy seguros Del rol que desempeñan En su escuela O que papeles O que funciones Tienen dentro De la institución educativa Entonces es importante Darles este conocimiento A esos adolescentes Que ya sé que tienen Ideas maravillosas Para implementar Pero primeramente Están una guía De como poder Implementar En sus instituciones Educativas Enfoquémonos En algo más particular Alejandro En sus instituciones Personales Me parece que Este evento Es bastante importante Juntar a estos jóvenes Para compartir experiencias Para resaltar su rol Como políticos Como adolescentes políticos Dentro de su comunidad Pero a ti que te parece Cuéntanos un poco Estos eventos De juntar a los alcaldes Es importante ¿Crees que contribuyen A la construcción De ciudadanía Y de liderazgo En los adolescentes? Claro Igreja Yo puedo estar ahí Con los alcaldes escolares De diferentes departamentos De Perú Nosotros nos reunimos Nos hemos reunido Aquí en una mesa En la hora de esfuerzo Muchos decíamos Yo voy a lograr Ser futuro Congregista del Perú Otros compañeros Decían Yo quiero ser Hasta Decían Yo quiero ser El presidente del Perú Nunca voy a quitar Revenida Tocantino Decían Que quería ser El presidente del Perú Y había compañeros Que querían ser Alcalde Provinciales O sea Todos con esa mira El mismo sueño Que yo tengo Acá Como alcalde Escolar Porque yo quiero ser Alcalde de la provincia De San Román Por eso me estoy formando Desde ahora Y Muchos comunes Tenen muchos sueños Y eso es lo que me gusta De ellos Hemos podido compartir Ideas Esa costumbre Esa cultura De diferentes departamentos Porque sabemos Que el Perú Es diverso Y Lo que ellos Conforan Sobre sus problemáticas En sus regiones Porque por ejemplo El deputado Parecía que En ahí hace mucho calor Que Los comunes No pueden estudiar Por eso Por el calor Y todo eso Muchas dificultades Tenemos Como Ya han tenido ellos También Lo que yo puedo aprender Es que allá Más Trabajan La municipalidad Con los alcaldes Escolares Porque yo pude ver Que el regidor Que estamos Realizando esto Era alcalde escolar Cuando era móvil Era alcalde escolar Ahora La subterienta De la juventud También era alcaldesa De su colección Ahora El alcalde Mismo de Trujillo Era alcalde Cuando era joven Y por eso También Por eso También Creo que Ellos también Nos toman más interés Al tema De municipios escolares A estos temas De municipios escolares Ahora también Hay grupos Que a veces No nos van a conocer A los de alcaldes escolares Que es Los grupos Donde nosotros Tenemos que participar Como Alcaldes escolares Que es Que es Ahorita Nosotros tenemos que participar En liderar 20.30 Programas de líderes Y gobierno escolar Y nuestro grupo Tenemos que participar Que sea Que es Se abre Sociedad De exalcaldes Y regidores escolares Y nosotros Tenemos que participar Y por si no Se da Charlas Y encuentros También De exalcaldes Donde comparten ideas También Eso es lo que yo Pude Traer O conocimiento Desde ayer Porque Ha habido Como Muchos compañeros Que tenían Diferentes puntos De vista Y de ellos Pude rescatar Algunas propuestas Que también Nos podemos Trabajar En la región De Puno Y sería bueno Compartirlo Junto Con Ahorita Convocar También Al señor Alcalde Del colegio De los Reyes Me encantaría Ver qué propuestas Interesantes Han visto Han escuchado Y que podemos Implementar En nuestra región Unificándonos Por supuesto Ya no separamos Todavía se va a contar Una realidad Que hayas Entre Puno Y Juliaca Sino Buscar esa unificación Y que haya propuestas Pero para toda la región Para todas nuestras provincias Alejandro Vamos a estar en coordinación Para poder generar Esta entrevista La siguiente semana Si están acá en Puno Para bueno Reunir a los otros Alcaldes escolares Nos encantaría Tenerte a ti Y al alcalde Del colegio glorioso Para poder conversar Más a fondo Y profundizar En esas nuevas propuestas Que quieran ustedes Implementar En nuestra región En sus distintas Instituciones educativas Por otro lado Nos has contado Bueno Novedades También que se tienen Preparadas Para la siguiente Semana después Que han aprendido De este evento Y por supuesto También resaltar Este rol ¿No? Cómo ha sido Ser alcalde escolar Cómo ha sido Primeros pasos Para construcción De servidores públicos Es tu concepto personal De liderazgo Antes de continuar Iglesia Nosotros Lo que yo pude Ver ahí en Trujillo Es que Tienen la propia Casa de la Juventud Donde Tienen la Casa de la Juventud Ahí en Trujillo Donde cada sábado Los alcaldes escolares Encuentran Pasan Una pequeña reunión Todos los sábados Todas las alcaldes De la propia Ya de Trujillo Donde ven Qué actividades Pueden realizar Esta semana Qué actividades Pueden realizar El siguiente mes Y eso Lo que están Coneando cada vez Y eso me gustaría Impulsar Aquí en la región De la Juventud Donde los alcaldes Escolares Pueden reunirse Plantear propuestas Ideas Y construir Una sociedad Mejor No, por supuesto Es una propuesta Bastante interesante Es una de las Que nos comentas Cómo Trujillo Logra una política Tan interesante Para promover La participación De los adolescentes En la construcción De políticas Algo que realmente Falta No sé Si No solamente Impulo Creo que A nivel del sur Del país No tenemos Una propuesta Similar Así que sería Interesante Generar una réplica Y por lo menos Encabezar Esta propuesta A nivel De la parte sur O de la parte sierra De nuestro país Para Alejandro Mi pregunta era ¿Qué consideras tú? ¿Qué es para ti El liderazgo? El liderazgo adolescente Sobre todo Liderazgo del adolescente A ver Liderazgo del adolescente Es bueno Desde ahora Que nosotros Nos formemos Así líderes Porque Como yo les dije Hoy día Mis compañeros En la formación No perdamos el miedo No perdamos Ese Ese valor Porque sé que Como ya vienen Las elecciones De mi colegio Muchos compañeros Van a tener miedo De ser parte De la municipio escolar La parte De la municipio escolar Yo les pido Que pierdan ese miedo Pierdan ese miedo Y así Ya tienen una experiencia Y ya sé que Ya lo hicieron Porque Al fin de allá Van a decir No yo lo intenté Yo intenté Vos lo hubiera Intentar para ser Futuro alcalde De una provincia ¿No? Y así yo les dije A la mañana Nada malos chicos No se les aminen Vamos con todo Sé que ahora Somos simples Adolescentes Pero lo que no saben Los señores Es que nosotros Al futuro Vamos a poder ser Las futuras autoridades En Perú Porque nosotros Somos Somos el presente Porque ahora nos toca A nosotros A nosotros cambiar En el Perú Porque dicen Que solo somos Adolescentes Dicen que no sabemos Que hacer con nuestras vidas Dicen que solo Vamos televisión Y estamos en las redes sociales Dicen que somos problemáticos Pero un adolescente Nos representó Con mucha energía En los Juegos Panamericanos Fino 2019 Patiendo un récord nacional Y ha sido Sentida Orgulloso A todo un país Un adolescente Con esfuerzo Y mucho corazón Compité con muchos estudiantes En todo el Perú A nivel mundial En la unidad de química Logrando ocupar Ocupar el primer puesto Y convirtiéndose En una promesa De la ciencia peruana Un adolescente Orgullosa De su suceso Excesiva Llegó a ser lideresa En su comunidad Llevando el amor De muchos chicos Y chicas como ella A eventos nacionales Y internacionales Y convirtiéndose En un activista Por la educación Y por la igualdad de género Un adolescente Con mucha paciencia Y disciplina Superó varios obstáculos Para llegar a los Juegos Para Americanos Lima 2019 Un adolescente Los adolescentes Estamos luchando Por nuestros sueños Estamos actuando ahora Por un mejor presente Y un mejor mañana Los adolescentes Estamos decidiendo Nuestros derechos Somos la fuerza Somos la motivación Y la energía Somos la oportunidad ahora ¿Qué piensas ahora De los adolescentes? Definitivamente Los abres los ojos En este aspecto Y nos dejas esta reflexión A la ciudadanía En general No subestimemos El poder de los adolescentes No subestimemos La capacidad De nuestros adolescentes Ellos pueden lograr Grandes cosas Como los ejemplos Que nos han mostrado Pero también requieren Que la población Que la comunidad Nos apoyemos Nos estimulemos Y nos impulsemos A lograr Estas metas Tan maravillosas Bueno Ha sido un programa Muy bonito Alejandra El tiempo se nos ha pasado Super rápido Nos ha hecho reflexionar Bastante Sobre el rol Que están cumpliendo Muchos adolescentes En la participación Política En la construcción De un Perú mejor De una región mejor Y de las provincias También con mayores Representatividad De estos grupos sociales Sabíamos que Este Bueno Próximamente Que se celebra El Día del Niño Me estabas comentando Hace un rato Y nos gustaría Que tal vez Alejárnos el tema Un poco Tal vez una reflexión Que quieras compartir Por estas fechas Tan especiales Como le dije Como le dije Grecia Que siempre Solamente Somos unos adolescentes Como le dije No piensas Que solamente Somos problemas Solamente Vemos televisión No Como le dije Ha habido adolescentes Que no se han representado Los nuevos Panamericanos En las olimpiadas Nacionales Internacionales En las olimpiadas Nos sentimos A los nuevos Porque nos trajeron Siempre A los primeros puestos Ha habido Ha habido Señores jóvenes Que son adolescentes Con discapacidad Y son adolescentes Que nos trajeron A los primeros puestos A nivel nacional Y esto Me piensa Que los adolescentes Podemos dar Mucho más Porque nosotros Simplemente Somos adolescentes Y que no se ven A contar En las Problemáticas De nuestras Regiones De nuestro entorno Y creo Que nosotros Y si ahora Tenemos Las problemáticas De nuestra Región De nuestra Provincia Para que así Nosotros Cuando seamos Personas mayores O tomemos un cargo Para ver Cómo podemos Ver una solución En estos temas Que relaciona mucho A la reclamación Que temas De personas De situaciones En el municipio El autostrato Que todo Que estábamos Tocando De ese tema En el mes anterior Estos temas Porque nosotros Tenemos que Conocer Estos temas Para ver Qué solución Podemos dar Para eliminar Este tema En esta región Ser responsables Del cambio Que se está Generando De un cambio Positivo Y pues Que se enfoca En la prevención De distintos Problemas sociales Que directamente Afectan A uno de los grupos Sociales Más vulnerables De la comunidad Me refiero Me refiero A adolescentes Y a niños También Porque también Comparten Cierta relación Es un cambio Que ustedes Están teniendo La transición Entre la niñez Y la adultez La adolescencia Es una de las etapas Más difíciles De la vida Sin duda alguna Se atravesan Por cambios físicos Cambios emocionales Cambios psicológicos Pero que también No por Esos cambios Es pues Un sector Que no tiene Representatividad Que no tiene Participación Muy por el contrario Tienen iniciativas Tienen entusiasmo Y sobre todo Amor Por sus pares Para poder Representarlos Y pues Generar Políticas Generar Cambios En favor De ustedes mismos ¿Quién los conoce Mejor? Podemos hablar Los adultos El tema de bullying El tema de trata El tema de embarazo Adolescente Pero ¿Quién conoce Mejor esta problemática Que los mismos Adolescentes? ¿Y quiénes pueden Sugerir mejores Soluciones a estos problemas Que los mismos Adolescentes? Creo que es Un abrir de ojos Muy interesante Que nos comentas Alejandro Una reflexión Muy bonita La que nos ha traído El día de hoy Bueno Hemos llegado ya A la parte final Del programa Me encantaría Que coordinar Contigo nuevamente Te repito Para poder hacer Una entrevista Próximamente Junto con el Alcalde Del Glorioso Te voy a estar Llamando Para poder Coordinar Este encuentro En el programa Y esta difusión También de las propuestas Que ustedes generen Me parece importante Que la población Las autoridades Conozcamos también Esas iniciativas Que ustedes tienen Que expresar ¿Alguna reflexión O algún mensaje final Más que quisieras dar Antes de despedirnos? Sí, perdí A todos los alcaldes Que nos Que nos juntemos Y así Cambiar a nuestro Perú Volver a un Perú Diferente Y no nos subestima No nos subestima Porque nosotros Como adolescentes Podemos dar Mucho más Sé que ya tuvieron Su tiempo Y no nos subieron Para lograr Ahora es nuestro turno De cambiar a este Perú Agradecer a mi mamá Por lograr Que yo pueda participar En este encuentro nacional Y sobre todo Para que yo pueda participar Y representar A toda la región Agradezco a mis tíos También personalmente A mi mamá A mi señor director Y agradecer a todos los alcaldes De todo el departamento De Perú No de Puno Tuve la oportunidad De representar A toda la región De Puno Invito también Que el próximo año Seamos de que Más estudiantes De la región De Puno Puedan participar En este clase De eventos Muchas gracias Por la invitación Por llamarme El día de hoy Y sé que fue Un corto tiempo Para hablar Sobre este tema Pero ya estaremos En la próxima semana Compartiendo Le mando Sobre este tema Es un tema muy amplio Muy amplio Sobre el encuentro Nacional de Puno Superescolares Trujillo 2017 Tenemos definitivamente Que seguir conversándolo Que seguir ampliándolo Felicitarte nuevamente Por tu participación Junto con el glorioso Colegio Nacional de San Carlos Yo estoy segura Que ustedes Han hecho quedar Muy en alto El nombre de Puno De nuestra región Es decir que también Es tierra de políticos Es tierra de filósofos Y pensadores Que están generando Buscando generar Cambios sociales Y también ese compromiso Por representar A sus pares Sé que llegar a Alejandro No ha debido ser fácil No sé si hayas tenido Apoyo de tu gel O de la derecha De Puno O de tu propio municipio De Juliaca No lo sé Pero bueno Espero que haya habido Ese apoyo Y si no Pues solicitar a la familia Que te ha enviado A la institución Que te ha enviado Con tanto cariño Con tanto sacrificio Tal vez Para darte esta experiencia Pero también Para que puedas representarnos Nuevamente Felicitarte Por este logro Que ha generado En tu vida Como adolescente Y también pues Representando a la institución San Francisco de Borja A la ciudad de Juliaca Y a nuestra región de Puno Estaremos en contacto Alejandro Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Y así pues también Y así pues también Ir creando A los futuros líderes De nuestra comunidad Nos vemos el día de mañana Con más temas de interés Amigos míos Cuídense mucho Y tengan un lindo día ¡Gracias! Gracias por ver el video.